Margarito hace su punto más succint. ¿Quién va a ganar? ¿Pacquiao o Margarito? Margarito. ¿Quién es? No, este hombre. Es Puto o Pacquiao. Así es. Es bastante rápido y saca golpes de cualquier ángulo. Pero estamos listos, estamos preparados para la pelea que nos debe para el tren de pelea. Me siento con el poder, me siento muy bien para noquearlo. Le va a doler como si trajera yeso, pero no hay nada en el ventaje. Voy a tirar golpes, voy a hacer continuo como lo he hecho siempre con mi estilo. Juro que Margarito va a decir en qué problemas me tiene. Va a haber un nuevo campeón mexicano Super Welter el 13 de noviembre. Así va a quedar, mira. Así va a quedar llorando. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, минforu, nunca! ¡Gracias! 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 Hockyo has a unanimous decision... the victory... W gemeinsam design in Sicily